de la ciudad de México. Evento especial del Grupo Pachuca, y aquí pudimos platicar con Jesús Martínez, presidente del mismo que nos adelanta la situación de Luis Chávez, el jugador mexicano quiere, obviamente, migrar al fútbol europeo, y hay algunas posibilidades, aunque todavía no hay una oferta formal, y hay algunos equipos que se han acercado al propio presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez. Queremos que se vaya a Europa, ha sido un muchacho que la verdad, mis respetos, porque ha tenido una convicción, acabo de estar también en contacto con, con Denise, activados de Feyenoord, ¿verdad? Y tenemos también el Ajax, que tenemos el convenio con el Ajax, entonces, y también tengo una llamada pendiente con mi amigo, el señor Mourinho del Celta, entonces, andamos moviéndonos por todos lados para cumplir el sueño del muchacho. Pero ahorita se ha hablado mucho de Chivas, yo le deseo a nuestros compañeros, llevamos una magnífica relación con Chivas, una comunicación excelente, y yo no tengo ninguna noticia de de Chivas que esté interesado en en Luis Chávez, ¿no? Por otro lado, mencionar que el mismo presidente y directivo del Club de los Tuzos, Armando Martínez, el propio hermano de Jesús, nos adelantó que no hay una negociación fuerte por Luis Chávez, hay otros futbolistas que podrían salir. El tema de Kevin Álvarez todavía se mantiene a la espera, solo faltarán detalles para que se haga el anuncio oficial de su salida y su llegada al conjunto de la América, mientras que también nos dice que hay que esperar, porque también tienen planeado reforzar al equipo. De Kevin van van avanzadas las pláticas, pronto se van ya las noticias, y la gente está trabajando para ver quién quién va a llegar, y luego comen muchas ansias ustedes los medios de comunicación, luego no no dejan trabajar a a nuestra gente de de marketing para la creatividad que siempre nos gusta para darle la bienvenida a todos los a todos los refuerzos que que queremos traer y que van a llegar al equipo. Esperamos tres refuerzos y depende el crédito que me dé Broxel para para ver si podemos traer otro más, pero los refuerzos internos que son los más importantes también para nosotros de los chavos, hay hay muchos chavos que tienen muchísima calidad y que están empujando y que ya los empezarán a ver y empezarán a conocer los nombres. Finalmente comentar que este evento que se llevó a cabo en la Ciudad de México fue principalmente para anunciar una alianza financiera que busca implementar una tarjeta para los aficionados tanto de Tuzos como León que estén en los Estados Unidos y busquen mandar su dinero a cualquier parte de la República Mexicana mediante remesas sin ningún costo alguno. Estas tarjetas son personalizadas del club tanto de Tuzos como de León. Desde la Ciudad de México con imágenes de Ricardo Pérez, Emilio Lara.